muy buenas soy jota fungen y hoy voy a enseñar a convertir vuestro xiaomi mi watch en un apple watch desde el mismo momento que fue presentado el xiaomi mi watch original lo primero que saltaba a la vista era su gran parecido con el apple watch y para ser sincero creo que esa es la razón principal por la que no hemos visto una versión global de este reloj ya que si xiaomi lo hubiera lanzado globalmente con este mismo diseño creo que apple hubiera reclamado eso sí tan solo se parece estéticamente ya que traen sistemas operativos totalmente diferentes aunque si os gusta el estilo de apple watch fácilmente podemos dejarlo prácticamente idéntico idéntico obviamente tan solo en apariencia el primer paso y más sencillo es instalar un watch face con un estilo más apple lo cual es súper sencillo porque ahora podemos realizarlo desde la propia aplicación xiaomi wear en un principio era un poco más costoso porque había que instalarlo de forma manual pero ahora lo tenemos dentro de las propias esferas de reloj que nos ofrece la propia aplicación simplemente lo buscamos en el listado y como digo instalarlo con un simple clic watch face que por otra parte me encanta porque es muy bonito y funciona a la perfección además siendo súper configurable y ahora viene el punto fuerte que es disfrutar de su launcher que esto sí que le da el aspecto completo de un apple watch launcher que también funciona genial el cual si tendremos que instalarlo de forma manual pero muy sencillo el primer paso será irnos al canal de telegram dreaming mi watch que la verdad es que hace un trabajo encomiable porque no para de probar nuevas aplicaciones y ofrecerlas de forma totalmente gratuita y todas con su artículo y con su enlace de descarga la descargamos y lo guardamos en nuestra carpeta de descargas ahora comprobamos que realmente se ha descargado y ahora toca instalarla para lo cual yo ahora lo hago siempre con wear toolbox también se puede hacer con bug y jager pero últimamente me gusta mucho más wear os toolbox como siempre ambos dispositivos conectados a la misma red wifi y en el reloj las opciones desarrollador activadas con adb debug y debug over wifi activados donde nos aparecerá la dirección ip que hay que meter en la aplicación introducimos la dirección ip y conectar damos permisos en el reloj ok y conectar ahora nos vamos al menú instalar pulsamos en abrir y seleccionamos el apk que acabamos de descargar pulsamos en instalar apk y esperamos a que se instale por completo una vez instalado nos vamos al reloj y ahora nos aparecerán unos códigos qr bajamos hasta abajo y aceptamos y ya tendremos nuestro nuevo launcher listo para funcionar launcher que como digo funciona genial y además con alguna característica extra como por ejemplo una nueva barra de tareas donde tenemos algunos accesos directos la más de interesantes podemos acceder directamente a los ajustes del wifi también a los ajustes del bluetooth ajustes de pantalla restablecer el tamaño del launcher los ajustes del propio launcher que están en chino pero es bastante fácil os dejo una captura de la traducción desde donde podemos fácilmente desactivar o desinstalar el launcher y por último para liberar memoria pero lo mejor es que funciona genial y le da un aspecto super chulo yo llevo un par de días probándolo y la verdad es que funciona de 10 eso sí tanto para entrar en el launcher como para salir será necesario pulsar la corona pero la verdad es que lo hace con un sistema super fluido que le da un aspecto super chulo y como se puede ver también con el funcionamiento de la corona incluido ya digo que es una auténtica pasada así que si os gusta el rollo apple watch y quiere darle un cambio radical a vuestro xiaomi mi watch sin duda sumamente aconsejable probar este nuevo launcher y como curiosidad también lo he probado en el tick watch pro 3 y también funciona a la perfección aunque en este caso como no tiene corona giratoria pues no podemos jugar con el tamaño de los iconos pero ya digo que por lo demás funciona exactamente igual de bien también quiero aprovechar para hacer un off topic ya que ahora con el cambio de hora hemos vuelto a tener problemas con el conteo de pasos en el reloj ya que si tenemos la fecha y hora en automático con el cambio de horario de invierno el reloj deja de contabilizar tanto los pasos como las calorías pero esto se puede solucionar muy fácil desactivando la zona automática y el tiempo automático y después seleccionar el tiempo de brazadille esto no afecta para nada al funcionamiento ya que seguirá mostrando la hora correcta pero así el reloj volverá a registrar nuestros pasos y calorías importante después de configurarlo reiniciar el reloj y así de fácil podemos dejar plenamente funcional y con un estilo espectacular nuestro xiaomi mi watch y nada más y nada más y nada más y nada más y nada más